Escuche algunos consejos de inmigración con estos expertos. Aunque el proceso es largo, sí será una ruta hacia la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos. La fecha límite para la aprobación está marcada hasta diciembre 24 del 2011. Después tendrán 10 años para poder aplicar a la residencia permanente y tres años adicionales para la ciudadanía. El proceso tardará 13 años en culminar. Los dreamers, sin embargo, tienen un camino más rápido a la ciudadanía. Ellos tendrán cinco años para ajustar su estatus legal y poder aplicar a la ciudadanía. Los agricultores gozarán del mismo beneficio también. De ser aprobada la propuesta, el Departamento de Seguridad Nacional tomará 180 días en realizar un plan para implementar y poner en marcha la reforma migratoria. Nadie podrá aplicar por un ajuste de estatus antes de que se cumpla este plazo de seis meses. Una vez esto suceda, los ingresados podrán aplicar para recibir un registro provisional de inmigrante con la posibilidad de extenderse por un registro provisional inmigrante. Para más información visite www.whitehouse.gov y sintonice CNN Latino Nueva York.